Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video de la Hora del Coto y esta es una sección que a la gente le gusta mucho son de los videos más vistos y siento que se divierten tanto nosotros como ellos de ver algunas frases que en España es muy normal y en otros países no como en México pero en México hay mucha similitud con las frases de España, ¿no? Sí, hemos visto algunas, como... no sé, no se me ocurre ninguna Pero muchas, muchas que nos hacen recordar a que aquí también en México se dice pero en esta ocasión va a ser muy diferente ya que vamos a sacar estas frases del Instagram de Frases Made in Spain, voy a dejar el link del Instagram para que vayan a seguirlo por allá se me da cuenta que todo su Instagram es Frases Made in Spain, tipo memes, todo lo que tiene que ver así que si quieren reírse un poco pues vayan y sigan esta página también y también síguenos a nosotros y suscríbanse y todo, vamos a darle con la primera si quieres tú empiezas, es una frase un poquito más en general pero pues puedes empezar a ver, vivir en España implica decir varias veces al día en cualquier conversación las expresiones en plan, o sea, flipo, joder, hostia, mierda, tía, venga y vale o sea, todas esas frases varias veces al día pero son frases que ya hemos visto, o sea, es por lo que se le caracteriza al español al momento de hablar, el decir tía o hostia, venga el en plan se usa mucho México también, en plan, o el venga pero yo siento que el en plan es como alargándolo, ¿sabes? ajá, en plan, no sé sí, porque le pusieron unos puntitos suspensivos ahí, este, el ocea también se usa mucho México ya lo que es muy español es flipo, el tía, el hostia, el vale, sí, o sea, eso ya es más más español, pero ¿cuántos de ustedes usan esta palabra? más de tres veces, más de tres veces al día, ¿cuántas veces? yo siento que más, ¿verdad? yo siento que hasta la gente que dice, no, es que yo no hablo de esa manera algún, una de estas palabras la debo usar el venga o el vale, sí o sí, el venga o el vale si no, no eres español, así de fácil tema de matemáticas y la escena de abajo es de aquí no hay quien viva de la serie que es muy, muy, muy popular no solamente en España, sino en todo, no habla hispana así que vamos a ver ¿cuáles son los problemas de matemáticas? déjame iniciarlo otra vez ok, bueno, como que ya en este video ya he visto una, un probadita de aquí no hay quien viva, así que para que te des cuenta cómo es la serie ok, el nombre de la ouija viene de unir la palabra para el sí en francés a ver, el nombre de la ouija viene de unir la palabra para el sí en francés y el amán o-u-ja, o-i, o-u-i-ja 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 ajá entonces si hubiese elegido el inglés y el español la ouija se llamaría la jessi como yo ahí me dicen jessi de repente ¿te imaginas que se llamara así la ouija? la banchas hay que jugar la jessi y todo eso en otros países acuarius no sé acuarius no sé en qué otro país se dice allá acuarius en España es bebida isotónica que surgió para deportistas y acabó para personas con gastroenteritis gastroenteritis y podemos ver en los comentarios alguien que pone para la resaca es lo mejor que hay a mí me devuelve la vida dos litros de acuarius no, no, no tengo idea ni que es acuarius ahí nos van comentando pero como quédate aquí podemos ver la gente que comenta como la coca cola se hizo para hacer una medicina y mírala culpable de problemas con el peso y la cafeína o sea como algo de Powerade o Gatorade o algo así tal vez es algo que te quita la resaca tal vez que surgió para deportistas puede ser como Powerade ¿no? como un Gatorade una bebida energética que resultó contraproducente por así decirlo tal vez el que inventó la mantita del sofá o medía 1.35 o no tenía pies no hay otra explicación la mantita del sofá sí yo entiendo eso perfectamente ¿cuál es esa? las mantitas que te pones al sofá cuando cuando vas a ver la tele cuando hace frío que de hecho está haciendo frío ahorita ¿ah sí? sí súper corta o sea como que no no son muy codos con la tela la verdad no, no no tienes es que es cosa más de mujeres ¿sabes? que somos más friolentes en este tipo de clima ok esta imagen es algo rara acude desnudo a una administración de lotería gritando aquí tenéis el gordo y dos aproximaciones aquí tenéis el gordo mi pregunta es ¿realmente esto pasó? es lo más seguro no manches aquí tenéis el gordo se pasó se pasó adelante es como cuando eh me saqué el gordo ¿no? de la lotería ¿no? y mira alguien pone aquí que es una frase de un monólogo de David Guapo en el Club de la Comedia hola no, no tenía idea nos creemos todos nosotros así que no sabemos si es real o no pero pues ojalá y no ahora lo entiendo todo es en otros países en otros países es ahora lo entiendo todo pero en España es amigo no es amigo ándale así con amigo lo entiendo todo amigo es de que ya lo entendí todo ¿sabes? puede ser puede ser ok parece que a mí me tocaron los memes decir tú con la frase ok dice el meme yo de niño compro la plasquilina voy a combinar todos los colores para hacer el legendario color arcoiris no puede ser te juro que a mí me pasó y lo peor es que lo intentaba varias veces ¿sabes? sí yo juntaba todo y me salía color negro es normal ok en otros países vajía de porcelana de limoges de limogues 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 en Alemania de Bavaria 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 este vajía de porcelana R Gironi 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 podría ser Gironi vajía de porcelana a Churchill Churchill el bitánico ah ok el Churchill lo conozco y en España es la de la abuela está buenísima eso sí siempre las abuelas tienen ese tipo de vajillas sí la típica para tomarte tu cafecito el té y duran y duran una eternidad muy buenas y duran una eternidad todo el mundo lleva a su novia a Roma porque al revés es amor yo quise llevar a la mía a Irak porque al revés es Cari me dejó por gilipollas ¿qué es Cari? Cari porque porque al revés es Cari a ver vamos a leer los comentarios la gente nada más pues no entiendo mira aquí lo bueno es que podemos ver las contestaciones de la gente ¿qué significa Cari? Cari viene de cariño una forma cariñosa valga la redundancia de amar a tu pareja ah ok pues lo malo era que la llevó a Irak ah ok entiendo por eso lo dejó sí por chistoso porque decirle cariño así como Cari qué gracios Cari cariño ok cuando se van visitas de casa en otros países bueno nos vamos normal normal pero en España es nos vamos hablan 10 minutos más de pie en el comedor 15 minutos más en la entrada 20 minutos más en el rellano en el rellano del portal se despiden durante 5 minutos bajando las escaleras y se van eso sí también he visto ciertos rumores de que los españoles cuando terminan de comer se mantienen ahí como platicando y todo eso cosa que acá en México en cuanto terminas de comer el mesero ya te está recogiendo los platos para que te vayas fíjate que lo que me gusta es que hay un comentario que dice en todos los países donde llegó la conquista española está la mismísima herencia en México es muy común eso también que no se vayan a la primera y yo veo más a un español haciéndolo siento que los españoles son bien cotorros platican bastante quieren andar hable y hable y hablan por los codos como la expresión esa y veo más a un español haciéndolo a mí lo que me llama la atención de España es que ellos respetan muchísimo el tema ya sea de la comida de la convivencia porque hasta cierran los locales para poderse ir a comer a su casa y eso lo respeto muchísimo en otros países es dormir en pareja ok en España es cari me estás quitando toda la manta deja de tirar si hombre mira lo que tengo yo eso es dormir en pareja en España pero pues ya escuchemos del cari ya tuvo sentido ya tuvo sentido chiqui también lo voy a leer yo para porque creo que yo si alcanzo a leer con los lentes súper potentes dice lo hago bien o mal me criticas lo haga bien o mal me criticas siempre por puro interés lo haga bien o mal me criticas siempre por puro interés en España se podría decir cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político ahí está increíble ¿entendiste? no a ver lo reproducimos de nuevo a ver si lo entendamos cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor mejor para mí el suyo beneficio político la cara del tipo el niño le digo que ¿crees que entendió el tipo? creo que hizo un trabalenguas ahí ¿sabes? creo que ni él se dio a entender el niño es el junkie de la sabana míralo si solo le falta una riñonera los junkies vendrían a ser los los drogos todo eso sí pues pero es que es riñonera la riñonera es creo que la bolsilla que te pones yo lo conozco como un bolso pero no sé si se refiere a eso alguien pone no lo pillo gracias hasta hasta agradecer oye está chido eso ok en otros países es puede llegar a decirse recogedor en España es la raya de mierda que va dejando el recogedor mientras barres y no si ay quiero hacerlo rápido quiero hacerlo rápido es que así hablan españoles la raya de mierda que va dejando el recogedor mientras barres ni se crea ni se destruye simplemente se desplaza ok esa raya que ya sé la quitas el recogedor y otra vez así como que aquí no pasó nada vamos a darle con una última más para no exceder tanto el video pero yo sé que a ustedes les gusta tanto obviamente les traeremos más como este video les recuerdo que si quieren ver más frases como esta divertirse un poquito con estas publicaciones vayan a seguir el instagram de frases made in spain recuerdo que dejo el link en la caja de descripción y vamos a darle con la última pues el último meme o frase a ver que nos toca ok así que esa es la última nos vamos con una frase así que te dejo el honor de despedirnos con este último frase made in spain anatomía en otros países el cerebro pero en españa es ese órgano que funciona las 24 horas los 365 días del año desde que naces hasta que aparece una puerta que dice tira y empuje que dice tira y tú empujas y tú empujas te empujas y tú tiras a todos nos ha pasado sí a todos nos ha pasado acá en méxico es jale o empuje no es tira es verdad eso tienes muchísima razón allá es diferente es diferente me gustaría te juro que me gustaría ver una puerta de un una tienda o algo así que diga tira eso sería muy muy random muy diferente tirar acá es de de tumbarla de tumbarla sí tirar es de tirar pero tirar en españa es pues tira de sí de eso exactamente y pues hemos llegado al final de este vídeo es uno de esos vídeos que nos gusta tanto hacer pero también les gusta a ustedes que los hagamos si quieren ver otra de este tipo de vídeos vamos a poner la meta a 2000 likes ¿te parece? 2000 likes creo que no pido mucho tampoco así que si quieren que subamos próximamente la otra la continuación de este tipo de vídeos déjenos esos 2000 likes y obviamente nosotros estaríamos aquí al pini también estaría chido en vivo ¿no? de repente en vivo estaría todavía estamos en planes pero nuestro plan para la gente que todavía no lo sabe que no nos acompañe en el último directo es hacer las reacciones en vivo en directo en directo leerlos divertirnos pasarlo un rato que nos expliquen también hay cosas que no entendemos y nos gustaría que nos expliquen también es mejor hacerlo en vivo la verdad y pues bueno amigos míos nos vemos hasta el próximo vídeo recuerden que siempre es la hora DELCOT ¡Gracias! ¡Gracias!